Maldonado se está aprontando bien, va a estar presentado de calidad. Los empresarios están muy conscientes del momento de recuperación del turismo que tenemos y son muy cautelosos en materia de precios y están cuidando que no se escape ningún detalle que pueda perjudicar a la zona. Nosotros apostamos a una temporada que arranque temprano porque después la gente que viene temprano repite y trae amigos, trae parientes, trae vecinos y habla bien. Y en Piriápolis siempre pasó eso. Muchas veces quienes vienen en el arranque convocan a familiares y amigos para febrero y Piriápolis siempre en febrero funciona bien. El año pasado anduvo mejor que otros destinos. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.